Se ha filtrado que las autoridades tienen conocimiento de un plan de escape de Kiko la quema para Colombia. Vamos a tomar esto con pinzas, esta presunta noticia que están comentando otros medios entre convencionales y colegas en YouTube. Número uno, cada vez que se arma un reperpero con un capo, la historia termina en que intentó escapar a Colombia. Es cierto que Colombia fue el destino final de César el que solía abusar, pero uno tiene que pensar que por lo visto en Colombia tienen una casa de acogida para capos en apuro, una especie de hotel para villanos o antisociales, en donde ya se sabe que si la cosa se le complica a usted en su país de origen, es allá donde debe terminar. Lo digo porque no puede ser que cada vez que se arma un lío, el destino sea Colombia. No puede ser Venezuela, no puede ser México, no puede ser Ecuador. Tiene que ser Colombia. Lo segundo es que John Berry dice que ha tratado de entregar a Kiko la quema. Por más sin sentido que usted pueda ver el tipo de comunicación que hace John Berry, nadie es loco en República Dominicana a un nivel tal que se va a permitir decir, le escribí al presidente, me dejó en visto, llamé al director de la policía, me cogió la llamada, pero cuando le toqué el nombre Kiko la quema, lo que me dijo fue, te llamo ahorita. Bueno, eso es muy simple. Lo único que tiene que hacer el general Ramón Antonio Guzmán Peralta es desmentir públicamente a John Berry. Pero yo, de entrada, sí creo en la versión de John Berry, porque estoy plenamente consciente de que lo menos que se quiere es que Kiko la quema se entregue, porque ahí hay una presión que de inmediato el presidente va a coger y él no quiere meterse en ese lío. ¿Y cuál es la presión que va a coger Luis Abinader si Kiko la quema se entrega? Bueno, él está en una reelección y él sabe perfectamente que si Kiko la quema se entrega, la gente va a esperar la segunda parte del show. ¿Y cuál es la segunda parte del show? Bueno, las relaciones, pero ocurre que es una persona que ha estado operando en su propio gobierno durante no menos de tres años. Le voy a quitar los meses atrás en los que también se fue a cambita detrás de Kiko la quema y eso no paró en absolutamente nada. Entonces, el presidente no quiere tener que estar lidiando con este asunto de una sociedad que está esperando las delaciones de Kiko la quema. Oigan algo, no se hablan con el amague. Kiko la quema no es el gran capo que de repente ahora le quieren vender a usted y a mí. Hay un problema ahí. Claro que lo hay, pero parte de la solución de ese problema es vender a Kiko la quema como, de momento, el sucesor de César, el que solía abusar. El sucesor indirecto de Quirino. Y a ese nivel no llega, al menos no de Quirino, porque Quirino operaba en todo el país y más allá. Entonces, este señor, que es el trending topic del momento, se filtró el supuesto plan de escape hacia Colombia. Y yo digo, bueno, me disculpan los colegas, pero uno tiene que hacer uso del sentido común. Kiko la quema no tiene para dónde coger, porque a diferencia de otras ocasiones, el presidente se involucró directamente en el tema. Usted no vio a Danilo Medina hablando directamente de César. Usted no vio a Leonel Fernández hablando directamente de Figueroa. Hipólito en su momento se refirió a Quirino porque un periodista le preguntó sobre Quirino, pero sin lugar a dudas él no hubiese hablado de Quirino. En esta ocasión el presidente se le hace la pregunta, pero lo que dice es comprometedor, ¿no? O sea, lo que hace es crearle un cerco a Kiko la quema. Habría que ver qué oficial se la juega y por cuánto dinero, en caso de que ese plan de escape en verdad exista, para dejar salir de República Dominicana a Kiko la quema. Hay que ver, porque ¿quién da los ascensos en República Dominicana? Bueno, los ascensos en República Dominicana los da el presidente. Y habrá algún militar de rango medio o alto que se exponga a hacer una urdimbre para permitirle a Kiko la quema salir de RD sabiendo entonces que está condenando su futuro. ¿Por qué lo que se espera, según las encuestas, es que el presidente repita? Es decir, un militar que se caliente porque se la puso cómoda a Kiko la quema y a su vez haciendo quedar en ridículo al presidente. Esas son cosas. O sea, esas son facturas que se pagan. Yo digo y lo reitero, tenemos una bola de humo con Kiko la quema. Literal, ¿eh? Ahí hay un componente político y hay un componente económico. Kiko la quema, evidentemente, no será un santo, pero tiene una plaza deseable. Y quien desea esa plaza maneja el tema de la opinión pública. Tiene conciencia de la importancia de la opinión pública y está manejando el tema a ese nivel. Y entre las cosas que tenemos que comprar como población es que al hablar de Kiko la quema, estamos ante el más eminente capo de RD en la actualidad y eso no es así. Eso es literalmente hablando paja de coco. Yo en particular no creo en esa supuesta filtración del plan de escape de Kiko la quema hacia Colombia y la descarto en pleno. A mí no me van a tomar un pelo de pendejo. También de que no tengo físicamente, pero no. No. A otro perro con ese hueso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Un perfil más buscado. Kiko la quema. Y volvemos a las prácticas de siempre. La Policía Nacional hostigando a los familiares de Kiko la quema. Hermana de Kiko hostigada. Hija de Kiko hostigada. Y así ad infinitum. Fueron incluso a la casa de un hermano también el mismo show. Nuestra Policía Nacional que tanto se jacta de un proceso de modernización por el que está pasando parece que no conoce una de las premisas básicas del mundo occidental que trasciende y que reza. La responsabilidad es individual. Usted perturbar la paz, la armonía, el derecho a la libertad de una persona y rumpir en su propiedad privada buscando a un amigo o un hermano de esta no es más que pretender hacerse el trabajo groseramente fácil. No es más que pretender que otro le haga a usted el trabajo. En este caso, al que se le va a hacer el trabajo es la Policía Nacional. Pero nada más grosero que eso. O sea, jefes van, jefes vienen y siempre con el mismo show, con la misma cantaleta. La Policía Nacional, moderna y científica. Siempre acudiendo a los métodos más rupestres, rogloditas, paleolíticos, en fin. Vamos donde la mamá, vamos donde el hermano. A la mamá la trancamos, le damos un susto y al hermano unos cuantos goblos para que canten. Pero ocurre, hijos míos, que eso es algo que ya los antisociales saben. Y si tienen 12 C de inteligencia, lo último que van a hacer es comunicarle a sus familiares más cercanos dónde están ellos. Es por eso que esa práctica no tiene sentido, no tiene razón de ser. Y lo único que hace es, en el plano de lo tangible, vulnerar los derechos civiles, los derechos fundamentales de quienes las padecen, de quienes se convierten en blanco de esa ejecución, atentos a que son cercanos, familiares de los prófugos en cuestión. Hagan el trabajo, o sea, hagan el trabajo científico. Y nosotros como sociedad, que hemos permitido que esa práctica se convierta en algo convencional, en algo natural, por parte de la policía, deberíamos protestar cada vez que se da. No lo hacemos porque no nos ocurre directamente a nosotros. Por eso no nos indignamos. Pero esto es una lotería. En cualquier momento, le podría tocar a usted. Hay que procurar acabar con esa práctica nefasta. Lo que hizo, o lo que haya hecho Kiko Laquema, él lo hizo a título personal. No involucró a su hermana, a su hermana, a su vieja en eso. No. Entonces, ¿qué buscan ustedes fastidiando a esa gente? Una cosa es que usted vaya y le pregunte muy afablemente, ¿cuándo fue la última vez que vio a Kiko Laquema? ¿Cuándo fue esa última vez que conversaron? Digo yo. Pero de ahí hacerle pasar un susto y tratar a esos familiares como si fueran cómplices de Kiko Laquema, eso es algo totalmente indigno. Oigan la palabra que acabo de usar. Algo totalmente indigno. No sé, no veo la hora, no veo el día en que la Policía Nacional acabe con esa práctica. Yo estoy, o soy consciente de la importancia de la existencia de un cuerpo de policía en una sociedad civil. De hecho, oigan esto, decía Robert Dahl que uno de los parámetros para determinar si estamos frente a una democracia saludable es básicamente el respeto que pueda tener la gente por los organismos que se encargan del orden cívico en esa sociedad y entre los organismos que están a cargo de ese orden la Policía Nacional está al nivel más alto. Esa es su responsabilidad. Una sociedad sin Policía Nacional es una sociedad a punto de caer en el vacío. Otra cosa es los problemas que tenga nuestra Policía Nacional. Pero la solución no es eliminarla. La solución es tratar de corregir eso pero nunca eliminar la Policía Nacional. Entonces, en nuestro caso, nuestra Policía Nacional se dedica cada vez que hay un prófugo a hacer el trabajo fácil y pretender que los familiares de ese prófugo sean los que le resuelvan el problema. Yo digo, no, fájense. Ustedes no son ni que policía científica. Ustedes no están en un proceso de modernización. Bueno, pues avalen eso para sí a través de ese nuevo reto. Capturen a Kiko Laquema. Pero lo peor es, ¿saben qué es lo peor? No solo fastidiar a sus familiares, sino hacerlo para hacer un show porque en su foro interno la policía no quiere capturar a Kiko Laquema. Al menos no capturarlo vivo. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.